Es una experiencia muy buena, concentrando también nosotros jugadores en lo que es el bar, en lo que va a ser también para los árbitros, un poco de presión, así que también nosotros jugadores ayudarle con el tiempo que se va a necesitar para todo eso, así que la verdad es que la experiencia es muy buena, cada vez está el marco, cada vez está el marco. Y la verdad es que todo, todo, fijarte en las jugadas, proceder, pedir los ángulos, en las cámaras, la verdad es que también es muy bueno eso que pagar muchas cámaras, el operador también trabajando muy bien con la gente del bar, así que para nosotros jugadores, como te dije, es ayudar también al árbitro con los tiempos de juego, concientizando de eso y tratar de cumplir con todo ello.